Feliz inicio de semana, soy Jenny Brasmatas. Comencemos la actualización informativa con buenas noticias. De una forma revolucionaria, un grupo de médicos logró remitir un cáncer incurable que padecía una niña de 13 años. Los médicos del hospital Great Ormond Street, ubicado en Londres, Reino Unido, utilizaron una técnica llamada edición de bases con el fin de crear, gracias a la ingeniería biológica, un nuevo medicamento vivo. En materia regional, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, denunció este domingo que una persona está usurpando su identidad a través de números telefónicos para extorsionar a familiares y funcionarios del gobierno nacional. Saludos, Venezuela. Quiero reiterar una información que emití a usted unas 72 horas, donde un delincuente se hace pasar por mí a través de un número telefónico 0426 y ahora un 0412, el mismo tratando de proponer negocios indebidos y extorsionar a familiares, contactos y funcionarios del gobierno. Les pido bloqueen a ese delincuente, ya se hizo la denuncia formal y no tengo duda que pronto estará tras las ruedas. En materia deportiva, el equipo táchirense de triatlón y acuatlón quedó de subcampeón en el campeonato nacional organizado por Febetri. El campeón del evento fue la delegación de La Guaira, en segundo lugar Táchira y en tercer lugar quedó Carabobo. Felicitaciones a todos los equipos participantes. Un sismo de magnitud 4.1 en la escala de Richter sacudió este lunes el centro de Venezuela sin que hasta el momento se hayan reportado daños, informó la Fundación de Investigaciones Sismológicas. Se trató de un sismo sentido con epicentro ubicado 131 kilómetros al sureste de la localidad de Valle de la Pascua, en el céntrico estado de Huarico. Para este 12 de diciembre, el Inamé reporta nubosidad fragmentada productora de lluvias o lloviznas en las zonas de Varinas, Apure, Falcón, Lara, Yaracuyán, Suátegui, Sucre, Monagas, del Tamacuro y el Esequibo. Al gobierno colombiano de Gustavo Petro le han llovido fuertes críticas luego de que en días pasados se anunciara a Fulvia Elvira Benavides como la nueva cónsul general en Caracas, Venezuela, quien el año pasado era la directora de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se ha revivido la situación judicial donde esta funcionaria tiene un proceso con la Corte Suprema de Justicia por presunta falsedad ideológica en documento público cuando era cónsul de Colombia en Santiago de Chile en el año 2007. En contexto internacional, tras un intento de calmar a los manifestantes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anuncia que enviará al Congreso un proyecto de ley que adelantará las elecciones generales a abril del 2024. Boluarte ha declarado el estado de emergencia en las zonas en las que están llevando a cabo con más fuerza las protestas que reclaman su renuncia. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Mahit Reza Ranabar es el segundo ciudadano iraní ejecutado por el régimen teocrático tras su implicación en las protestas que sacuden el país desde finales de septiembre. Supuestamente, el joven se confesó culpable de asesinar a dos agentes de seguridad y herir a otros cuatro. Ha sido ahorcado en público tras ser condenado acusado de una guerra contra Alá. El traficante de armas ruso Víctor Bout, recién salido de la cárcel estadounidense, ingresa el lunes en el partido liberal democrático ruso, lo que le abre el camino para convertirse en miembro de la Duma estatal. Y finalizamos con buenas noticias. La misión Artemis 1 de la NASA volvió con éxito a la Tierra tras una travesía alrededor de la Luna de casi 26 días. La cápsula Orion, que llevará astronautas al satélite en los próximos años, ha amerizado en un punto del océano pacífico, cerca de la isla de Guadalupe de México, debido a que se trata de una prueba. Esta vez no había personas a bordo, pero eso cambiará para el próximo vuelo. Y de esta manera llegamos al final de nuestra ronda informativa. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y descargar nuestra aplicación por la Play Store. ¡Feliz día!